En pasados días, se ha generado una gran conmoción luego de que se hiciera pública una supuesta matriz que calificaba la actividad política de los diferentes distritales en la Coordinación Zonal 7 de Educación. Y según esta matriz, se habrían tomado decisiones para su permanencia, como observación o salida, si es que estaban activados políticamente desde la institución. Debido a la gravedad que representaría, acudimos de manera inmediata para intentar comunicarnos con la ingeniera Magda Salazar, actual Coordinadora Zonal de Educación en la Zona 7. Pero la respuesta ha sido nula, pese a estar la Coordinadora en su despacho, debido a la amplia agenda que maneja la autoridad, no podrá dar atención a esta denuncia. Dichos colores categorizan el desempeño político de los funcionarios distritales, como amarillo, continuar evaluando, rojo significa cambio inmediato, blanco, continuar en el cargo. En dicha matriz de la Coordinación Zonal 7 de Educación, estarían involucrados cuatro actores políticos e instituciones pertenecientes al gobierno. Entre ellos, el ex Coordinador Zonal de Educación, el señor licenciado Ricardo Bueno, la actual Gobernadora de Loja, el ex Gobernador de la Provincia de Loja, la Red de Maestros e incluso el mismo Ministro de Economía, Richard Martínez. Uno de los nombres involucrados en dicha agenda fue el ex Coordinador Zonal de Educación, doctor Luis Cuenca Medina, quien se manifestó de forma enfática sobre este tema. De cómo la autoridad, en este caso la Coordinadora Zonal, tiene desconfianza de sus dirigidos. Es decir, cuando yo no creo en un distrital, cuando veo que tiene un sinnúmero de errores, entre comillas, porque ahí está acusando de un sinnúmero inclusive de actos reñidos con la ley, se los cambia de manera inmediata. No hay por qué estar poniéndolos en rojo, en prevención, en amarillo, diciéndolo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Y yo de lo que observo aquí, y es lamentable para el sistema educativo, es de que hay una persecución hacia los directores distritales en la finalidad o de acoplarlos a su sistema político partidista o de sacarlos a ellos y poner a gente de su simpatía para que vaya conforme lo están haciendo ahora, de que una persona que está de precandidato a ser asambleísta está visitando las instituciones educativas. Eso no se puede hacer, más aún con el sistema educativo, con nuestros estudiantes. Respecto a los nombres en los cuales yo asomo, sí, efectivamente, y yo lo diré. Yo los puse a los directores distritales actuales y algunos que salieron en función de su capacidad administrativa. La mayoría son docentes de larga trayectoria y a mí nadie me impuso. Por eso, efectivamente, yo provenía de una organización política, pero allí, al momento que yo aceité este alto cargo, esta alta dignidad, jamás se entrometieron los asuntos de carácter politiquero cuando observamos que en esa matriz existen recomendaciones de Rubén Bustamante, asambleísta de la provincia de Loja, tráfico de influencias. Otra acción de carácter ciudadano respecto a que eso está penado en la ley, el tráfico de influencias. ¡Gracias!